¡Vamos! ¡No es más! ¡Vamos! 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 Hoy tenemos el honor de probar una obra maestra de los videojuegos, que es el Red Dead Redemption 2. Una obra de Rockstar que ha batido todos los récords de tamaño de mundo abierto y de nivel gráfico en la actual colección de consolas. Ha salido para Playstation 4, para Xbox, y nosotros desde Freaky Pandey le consideramos una obra maestra. ¿Por qué es una obra maestra? Primero, porque es un videojuego que hemos estado esperando durante 7 años tener la secuela. Es un videojuego basado en el oeste en 1899, justo cuando los forajidos y las bandas de delincuentes van desapareciendo. del oeste americano por la revolución industrial. Y al final manejamos un personaje que está en una banda de delincuentes. Y tenemos que jugar un modo historia que, para asombro, son hasta 60-70 horas de juego en la historia principal. Pero si sigues descubriendo más objetos y llamemos los misiones secundarias, es más de un centenar de horas. Además, en un futuro va a llegar el modo online para aprovechar el mapa que puede ser muy espectacular. Final Red Redemption 2 es una obra maestra del videojuego. No es perfecto, porque ya hemos dicho que creo que le ha faltado la traducción al español, no solo los subtítulos. Pero, ningún juego es perfecto, pero este se acerca mucho a la perfección. Junto con God of War, yo creo que pueden ser los dos juegos del año en la consola de Sony, en la Playstation 4, sin desmerecer otros juegos como el Call of Duty. No sabemos. Pero Rockstar ya hizo un gran trabajo en el GTA V y lo ha aprovechado para sacar lo que considero dentro de los juegos del oeste una obra maestra. Así que si te gustan las películas de western, este es tu juego. Y no solo ha batido récord de venta con 750 millones de dólares, sino que con la campaña navideña a la vuelta de la esquina y a Black Friday, seguro que sigue vendiéndose muy bien. Y esperemos que el modo online no nos desmerezca, que seguro que no. Al final, pues tenemos un doblaje de interpretación de cine, los actores, si podéis ver en las caras parecen muy realistas, los movimientos están muy bien capturados, las texturas, los efectos sonoros y gráficos, es decir, el vado de la boca, el humo, las luces, los brillos, todo roza el realismo. Al final Rockstar son unos enfermizos del detalle y han conseguido hacer un mundo abierto gigantesco que se tarda en cruzar más de 15 minutos. La relación con el caballo en este juego muestra su importancia, porque hasta el caballo puede morir y sin el caballo no podemos cruzar todo lo este americano. Y la única otra pega es en el combate cuerpo a cuerpo, que creo que le pueden faltar algún combo de movimientos. Pero lo que son los disparos, como podéis ver aquí la nevada, todo hace que te sumerjas en prácticamente una película. Con lo cual nosotros le damos la nota máxima de sobresaliente. Estamos en el caballo. No estoy seguro de lo que vamos a encontrar aquí, Dutch. Tenemos que intentar, quedarnos cerca y hacemos nuestro mejor para acercarnos al traje. ¡Esto malo! Ha habido dos días o más así ahora. ¡Tiene que fluir pronto! ¡No! Y como podéis ver, fijaros la textura de la nieve, las pisadas, iteracionamos con el mapa. Así que solo podemos decir que el juego merece la pena. Si queréis seguir más análisis, podéis visitar nuestra web rikipandy.com ¡Gracias!